Las leyendas de Becker y las historias de brujas sobrevuelan Trasmoz. Ahora también quiere dar mayor visibilidad a su castillo, que tras casi 50 años perteneciendo a la fundación privada de la familia Manuel Jalón, ha pasado a manos municipales. Ha sido uno de los pasos que para nosotros, aparte de que queremos que nos va a beneficiar, tanto por el tema de lo que significa el castillo para el pueblo, en cuanto al turismo y en cuanto a las personas que estamos aquí, pensar que vuelve otra vez al pueblo, que yo creo que es uno de los temas muy importantes. Lo que más nos interesaría sería la torre de la entrada. La torre de la entrada, como podéis ver o habéis visto, está bastante estropeada, con el riesgo de que podamos tener algún accidente. Entonces es una de las primeras intervenciones que queremos hacer. Para los vecinos el día a día, aunque parece que no significa, pues sí que significa, porque tenemos tres o cuatro negocios aquí en Trasmoz, que son la quesería, el aceite de Agustín, el pan que no tiene gluten, y son negocios que se ven beneficiados a la hora de las personas que nos acompañan los fines de semana. Sobre todo en los eventos que hay en este pueblo relacionados con la brujería, que son dos o tres días al año, pues hace que nuestras ventas dependan de ellos en un 10-20%, pero ahora que es municipal, lo lógico es que esta apertura mayor en tiempo, pues nos permita una venta directa mayor que nos podría incluso permitir, pues aumentar un poquito el negocio. La gente que vendemos cosas o hacemos cosas para el público, pues evidentemente esperamos que mejore muchísimo, porque cuando más gente venga, pues más visibilidad tenemos nosotros o más capacidad de poder vender en los fines de semana. Dinamizar los negocios de la localidad y también mejorar la cara exterior e interior de este emblema para los vecinos de Trasmoz. En el interior tenemos lo que apareció en la excavación de la torre y vamos a hacer aparatos de tortura de la Inquisición de lo que dan las brujas, hacer un pequeño museo del miedo exclusivo solamente para lo que significan las brujas y el castillo, porque casi todas las personas vienen buscando ese tema en el castillo. Yo creo que tenemos la suerte por una parte de que Becker pasara por aquí, que su hermano pintara el castillo de Trasmoz y sobre todo que las leyendas, el tema de la brujería es un tema que llama mucho a la gente, porque a la gente le gustan las emociones un poco, las leyendas o los cuentos. Pueda ver en Trasmoz un sitio interesante donde conocer su historia, conocer sus leyendas y luego pasear por estos lugares mágicos con el moncayo de fondo. Llevamos a las faldas del castillo desde que hemos llegado aquí y da muchísima pena pues verlo desmoronado, aunque Lola ha puesto todo de su parte para que se siga visitando. Nos visitan unas 4 o 5 mil personas que pensamos triplicar porque este año teníamos pensado ya tener una persona para enseñarlo. Trasmoz y su castillo buscan así un impulso turístico y cultural. Un aliciente más para un municipio donde las leyendas dan forma a cada uno de sus rincones para que embruje un poco más a todo aquel que quiera visitarlo.